¿Qué más puedo hacerle a una ecuación diferencial? También otra herramienta que tengo a la mano es resolver. Es más difícil en el lenguaje, se dice que la integré en el lenguaje de los físicos y los ingenieros. La he integrado, la he resuelto. Esto es, no conozco la solución y busco una solución. La resuelvo. Para ello dependo de métodos. Algunos hay, otros no hay. Algunos los vemos en este curso. Otros métodos los verán en otros cursos. Pero hoy vamos a ver otro camino. No para obtener una solución, sino para responder una pregunta previa. La pregunta es, ¿habrá solución?